De inmediato nos vamos a ir al estado Carabobo para ver cómo se desarrolla esta jornada en la entidad central. Veamos. Sí, gracias por el paso. Nos encontramos en el comando de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela, aquí en la entidad carabobeña, en compañía del vicepresidente de Organización y Fuerza Electoral, además de gobernador de la entidad, Francisco Ameliach, quien nos va a hablar acerca de los resultados obtenidos este 28 de junio en las elecciones internas del PSU, donde se escogieron los seis candidatos que representarán a la Tolda Rojas este próximo 6 de diciembre ante las parlamentarias. Escuchemos parte de sus declaraciones. Bueno, estamos aquí con los seis candidatos y candidatas que ganaron en esta elección del día de ayer, una elección en la cual hubo una grandísima participación. Felicito a todo el pueblo de Carabobo, especialmente al pueblo chavista, a nuestro círculo de luchas populares, a nuestra VCH, porque en el Estado de Carabobo nuestra militancia respetó, como debe todo, los militantes, como todo revolucionario, a las mujeres. Y en nuestro Estado el pueblo eligió, y vamos a elegir seis candidatos, eligió tres mujeres y eligió a tres hombres. Es decir, aquí en la elección se cumplió ya el 50% de representación de mujeres y el 50% de hombres. Además, vemos que hay jóvenes, vemos que hay unos jóvenes con mayor edad, como es nuestro diputado Héctor Agüero, quien es el coordinador del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado de Carabobo, y Héctor Agüero, para que ustedes tengan una referencia, sacó 9.521 votos en el circuito número 4. ¿Saben cuánto sacó el candidato de la derecha en su primaria? 4.385. Eso quiere decir que más del doble, ¿verdad? Lo dobló. Después viene el señor que estábamos hablando en el orden, Miguel Flores. Miguel Flores sacó la votación de 34.127 votos, ya esto es con el 100% de las actas escrutadas. El candidato de la derecha, que sacó más votos en ese circuito, sacó 25.239. Es decir, que le sacó 10.000 votos. Es algo bastante. Luego me sigue Delis Álvarez, que también fue electa por el circuito 5, que es el sur de Valencia más el municipio de Libertador, y sacó 24.301 votos. El segundo candidato de la derecha, que iba por ese circuito, sacó 22.085 votos. Es decir, es verdad, 24.000 es más que 22.000, ¿verdad? Hay que explicarle bien, porque a veces cuando es cuestión de números hay que explicarle bien a la oposición. Después, a mi derecha, está Miriam Pérez, actual diputada, que fue electa por el circuito 1 y sacó 12.404 votos y el candidato de la derecha, que salió electo por ese circuito, sacó 9.735. ¿Qué será mayor? ¿12.000 o 9.000? Ajá, pero señores allá que coordinan la... que coordinan la MUA. Luego está Busi Galeano. Busi Galeano es nuestra candidata por el circuito 3. Sabemos que el circuito 3 es un circuito históricamente, históricamente ganado por la oposición. Para que ustedes tengan una idea, ese circuito 3, el comandante Chávez, que era nuestro gran elector, nunca lo ganó. Pero Busi Galeano sacó en el circuito 3 21.579 votos. Ajá. Y el candidato de la derecha, el candidato de la derecha, en ese circuito, sacó 32.428. Pero que es lo asom... Aunque sacó menos votos, sacó el 67% de los votos que sacó el candidato de la derecha en esa circunscripción. Por lo tanto, yo hago una mención especial y le doy una felicitación a Busi Galeano y cuenta con todo el apoyo mío porque vamos a recuperar en sectores, en Denaguanagua, en sectores de San Diego, que hay que reconocer. A veces uno comete los errores y dice no, este municipio es de la oposición y no lo vamos a trabar. A partir de hoy, es más, les adelanto que voy a nombrar comisionada del gobierno de Carabobo a Busi Galeano para que me supervise y lleve adelante lo que es toda la gestión de gobierno del Estado de Carabobo ahí en esos sectores. Luego está Ángel Arjona, que es nuestro candidato que salió electo por el circuito número 2, que es Huacaras, Aguaquín y Mariana. Bueno, Ángel Arjona, Arjona, se confunde a veces con el cantante, pero es Ángel Arjona, sacó 21.339 votos. El candidato de la derecha, que fue electo en las primarias de la BUD, sacó 9.288 votos. 21.000, recuérdense, en la escuela matemática de la oposición, 21.000 es mayor que 9.000. Ahora, esos son los resultados de la votación de nuestros candidatos. Ahora vayamos a la participación. Si nosotros tomamos la participación como una encuesta, vean, vemos lo siguiente que está. Participó en nuestra primaria, 188.569 votantes. En la de la MUD, participó 135.361 votantes. Eso quiere decir, eso quiere decir que en nuestra elección participaron 53.208 votantes más. Si eso lo llevamos, porque eso es como una encuesta grande, si eso lo llevamos a una encuesta, quiere decir que a nivel nacional las fuerzas del chavismo sacaron 58% contra 41% de la oposición, es decir, que le ganamos al Estado por 16%. Muy parecida a la elección, además, subimos dos puntos. Yo gané a la gobernación con 56%. Ahora vamos a ganar la Asamblea Nacional con 58%. Estamos aumentando. Nos despedimos diciendo a toda Venezuela, dándole las gracias por esta participación, gracias al pueblo de Carabobo, y nosotros vamos a ser fiel a la última proclama de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, y aquí lo que habrá, sobre todo en Carabobo, es unidad, lucha, batalla y victoria, y el próximo 6 de diciembre tendremos una gran victoria en el Estado de Carabobo y en toda Venezuela. Bien, escuchamos parte de las declaraciones del vicepresidente. Bueno, allí las declaraciones del gobernador del Estado de Carabobo, Francisco Meliá, que es además coordinador del partido en esta entidad, además, forma parte de la dirección nacional del PCV, los resultados en el Estado de Carabobo.